Rompimiento de las burbujas, incumplimiento del distanciamiento y no aplicación de los diferentes protocolos está provocando un aumento significativo de casos de COVID-19 en Pérez Celedón. En la última semana, esos son los datos que se registran cada día en Pérez Celedón, según reporta el Ministerio de Salud. Miércoles 21 de octubre, 18 casos. Jueves 22 de octubre, 18 casos. Viernes 23 de octubre, también 18 casos. Sábado 24 de octubre, 20 casos. Domingo 25 de octubre, 11 casos. Lunes 26 de octubre, 11 casos más. Y martes 27 de octubre, 10 casos más. Con estos datos, se mantiene el cantón con 432 personas con el virus activos hasta este martes. Sí, en Pérez lo que está esperando es el resultado de esas fiestas, de esa falta de aislamiento, de esa ruptura de la burbuja familiar, que es la que tenemos que mantener. Seguimos teniendo situaciones de actividades fuera de la burbuja, que son las generadoras de grandes transmisiones. ¿Verdad? Hay una concepción de que mi burbuja no es la familia, sino que es la familia, mis amigos y otra burbuja laboral. Ni la laboral, ni la parte de relaciones fuera de la familia son burbujas. Con todos ellos hay que mantener el distanciamiento y es lo que ha dado un aumento en el número de casos. Los nexos que estamos teniendo son parte de esas primeras actividades y ahora pues también tenemos otros nexos de algunas situaciones sociales que se han dado en los últimos días, donde hubo mucha exposición y ya estamos empezando a tener algunos clústeres a raíz de eso. También hay que sumarle que se registran casos de personas que estaban en las manifestaciones días atrás en las calles de este cantón. Sí, ya estamos viendo que hay un aumento en los casos. Hay un aumento también, pero sí se podría decir que producto de las manifestaciones. Sí, las manifestaciones son uno de los clústeres que tenemos. Y lamentablemente ya fallecieron cinco personas en Pérez Celedón. Bueno, igual, ¿verdad? Es lo esperado. El tema no es que yo soy una persona joven que curso asintomático, entonces se ha dado una concepción de que no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, cuando una persona que puede estar cursando con una sintomatología muy leve convive con personas que tienen factores de riesgo, con personas mayores, los papás, los amigos, las personas del trabajo con las que se convive, esas personas se están complicando y también hemos tenido casos en la región donde personas que eran relativamente jóvenes, ¿verdad?, sin factores de riesgo, también se nos han complicado y han estado hasta en unidades de cuidados intensivos varios días. Ante esta situación, ¿podría el cantón estar cada vez más cerca de una alerta naranja? Esta semana no, tenemos que esperar los reportes de estas próximas dos semanas para verlo, pero sí hemos tenido un aumento de casos. Hay muchos factores que se toman en cuenta para poner un cantón en alerta naranja. Sin embargo, hay bastantes de esos factores que tenemos que retomar, ¿verdad?, tenemos que retomar el tema del distanciamiento en los trabajos, los lugares de trabajo tienen que retomar las medidas para los usuarios y para las personas. Ahora que se está diciendo que hay que recuperar el tema del teletrabajo, también hay que hacerle un llamado a todas las personas que tenían a personas en actividades teletrabajables, que recuerden que tienen que tener sus protocolos, que tienen que estar cumpliendo. De hecho, estamos montando actividades de inspecciones entre varias instituciones para verificar el cumplimiento de los lineamientos y motivar a la gente a que cumplan los protocolos y a que hagan sus protocolos en los lugares de trabajo. El Ente Rector de Salud hace un llamado a la población para que no se descuiden y apliquen los diferentes protocolos. Finalmente envían un mensaje a la población. Recordarle a la gente la importancia de mantener su burbuja, que la burbuja laboral no existe, que no existe la burbuja de amigos, que la burbuja que existe es la burbuja de la familia, ¿verdad?, que es donde podemos tener un poquito más de libertad. Que a todos los demás podemos estar en contacto con ellos, podemos relacionarnos siempre manteniendo los protocolos, usando la mascarilla, lavándonos las manos, ¿verdad?, el protocolo del estornudo, manteniendo la distancia y evitando pues que, con esto evitando que se nos vaya a enfermar algún ser querido y que ellos sí se vayan a complicar.